Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase en inglés con la teacher Annie. Amiguitos, el tema del día de hoy son los objetos de clase, de Classroom Objects. Realiza la siguiente actividad. Dibuja y escribe el nombre de cada uno de los objetos del salón de clase en inglés y en español. Mesa, table, table, silla, chair, puerta, door, door, ventana, window, window, caneca, paper bean, paper bean, repite después de mí. Amiguitos, y así termina nuestra actividad del día de hoy. Bye, bye. Amiguitos, recuerden, me cuido y cuido a mi familia.